Y ya que hablamos de Cuba y de Rusia, hay noticias de nuevas inversiones y una compañía estatal rusa va a invertir en el sector de los hidrocarburos de Cuba cerca de 3 mil millones de dólares en los próximos 13 años, es decir, de aquí hasta el 2025. Estos recursos se aplicarán principalmente en la exploración, perforación y explotación de yacimientos en la isla a partir de noviembre de este año. Hasta ahora las inversiones de la petrolera rusa en la economía de la isla sumaban 40 millones de dólares. El anuncio se hizo justamente en el contexto de la visita del presidente cubano a ese país.